Vamos con estas palmas y decimos Y a su nombre Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Jesús amado Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Jesús amado ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te adoro? ¿Cómo no decirte que eres mi vida? ¿Qué es mi todo? Jesús, te has dado ¿Cómo no decirte que yo te amo? Que yo te adoro Tú eres mi vida Jesús Jesús Nazareno Aquí estamos para darte alabanza Porque tú nos has formado Aquí estamos, Señor, lo que un día Escuchamos tu palabra Escuchamos una palabra de perdón De cambio Y ahora podemos decir Y formó Dios a los hombres Con amor y santidad Pero el hombre no entendió Su mandato de expresión Y formó Dios a los hombres Con amor y santidad Pero el hombre no entendió Su mandato de expresión Despresión 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 Aleluya Le formó a su imagen Y lo puso en el caray Y dio los mandamientos Que debía seguir Que debía seguir Le formó a su imagen Y lo puso en el caray Y le dio los mandamientos Que debía seguir Aleluya El seguir El seguir El seguir El seguir El seguir El seguir Pero aquí estamos los libertados Pero ahora damos gracias Mi Padre celestial Porque el vino a este mundo Para darnos libertad Pero ahora damos gracias Mi Padre celestial Gracias te damos Jesús Para darnos esa libertad 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 Gracias te damos Señor Gracias te damos Señor Amén.